Hago sencillo. Vale, muy bien. ¿Y ahora de contestarte miro? Me miras a mí, sí. ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, ahí te voy. Yo voy a intentar acentrar bastante. Puede hacer, pero, ¿vale? Mira, tranquila. Vale, pues, Pepe, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo te sientes que te haya llamado la mise en este décimo aniversario para presentar tu película y para participar en esta jornada. Bueno, pues yo me siento formando parte de una red hermosa, interesante, necesaria, creo, de festivales, de muestras y luego de gente que desde el otro sitio elaboramos, digamos, el contenido de estos festivales y estas muestras dedicadas a todo lo que tenga que ver con la sensibilización. Entonces, formar parte este año de esta programación, no solamente a mí, sino a todo el equipo, nos hace muchísima ilusión, le da mucho sentido a nuestro trabajo y, bueno, pues aprovecho la ocasión para agradecer la invitación y pedir que no sea la última. Vamos a poder ver tu documental, además, conocer a ese Pepe Villola activista, como decías tú, esa palabra sensible, también en esta jornada dedicada al Sáhara. Importante visibilizar desde un festival este tipo de proyectos en el que se ponen a personas como protagonistas. El tema de Saharaui es algo que a mí, desde que empecé a tener, digamos, conciencia de lo que estaba pasando, o mejor, de lo que no estaba pasando, de lo poco que se estaba haciendo desde las instituciones españolas, me refiero, y no solamente españolas, sino instituciones internacionales como pueda ser Naciones Unidas, que desde el punto de vista teórico tienen muy claro qué es lo que hay que hacer, pero luego no hay un empuje práctico a la hora de solucionar el asunto a través del referéndum, que es el objetivo final. Pues desde que me enteré de que esto era así, tuve la sensación de que tenía que hacer algo, de que como ciudadano español, que tiene tanta responsabilidad, creo, en este asunto, pensé que puedo hacer, más allá de leer, de informarme, de conversar, de participar en el FIS Sahara, el Festival de Cine de allí, de entablar contacto con una familia saharaui, y, bueno, prestarnos a que nuestra casa sea el hogar de los hijos de esa familia durante los veranos, hay que hacer algo más. Entonces, bueno, pues como me dedico al tema del cine, me dedico al tema de, bueno, pues escribir guiones, pensé que podría y que tendría que hacer algo. Y, bueno, pues este documental es fruto de ese compromiso, de ese deseo de continuar, además, haciendo algo. Espero que esto sea solamente un paso más, porque creo que este asunto es estar yo lo suficientemente enredado y enquistado como para que no se dejen de hacer cosas y no se dejen de sensibilizar. Sobre todo porque ese manto de silencio que lleva sobre la cuestión saharaui tantos años empieza a disolverse y la gente, sobre todo más joven, sea la que tenga acceso a esta información y, por lo tanto, pueda reflexionar por sí misma y elaborar, bueno, pues ideas individuales y también colectivas para sacar de la injusticia a este problema y permitir que tanto la gente que está viviendo en los campamentos de Tinduf como la gente reprimida y represaliada del Sáhara Occidental por la ocupación de Marrocos, pues recuperen lo que es suyo. Es que no estamos hablando de nada más. Has dicho un concepto con el que me gustaría acabar, que es que los jóvenes conozcan el tema, lo trabajen, lo estudien. Justo en la MICE, en la Mostra Internacional de Cine Educativo, se está trabajando a través del audiovisual este tipo de valores. Además, en esta edición, esta décima edición, hemos visto películas tanto como la tuya, como por ejemplo Mediterráneo, que también lleva ese concepto del respeto, de la tolerancia. Tolerancia es una palabra que a mí tampoco me gusta, pero sí que de la sensibilización de aquellas personas que más lo necesitan. Es importante que desde las escuelas se fomente a través del audiovisual, que puede ser una herramienta muy útil para acercarlo. Y además, muchos de los trabajos que nos han llegado llevan el camino ese de la solidaridad, del respeto al de al lado. Pues es importante que se trabaje con el cine y el audiovisual en las clases. Yo creo que es el sector más importante al que debemos dirigirnos. Alguien nos puede acusar de adoctrinamiento, pero yo creo que al margen de la consideración que nos puedan tener esas personas que piensen eso, yo creo que lo que hay que hacer es informar. Y luego que cada cual piense, reflexione, busque, pero que sobre todo que ese silencio se levante, que se hable de ello. Y uno de los objetivos y uno de los públicos, digamos, preferidos o que nos hemos puesto en la cabeza nosotros a la hora de llevar el documental es el público joven, es la gente más joven, que a fin de cuentas es quien va a describir el futuro y a decidir en el futuro. Y si no tienen ni idea acerca, no de este tema, sino de cualquier otro tema, poca opinión van a tener y poco van a poder hacer. Entonces lo que hay que hacer es facilitarles esa información. Y yo creo que sí que el cine y el documental concretamente es un género que es muy apropiado, sobre todo en un momento en el que vivimos en una sociedad muy audiovisual, porque hay muchas cosas que se pueden leer, pero resulta más árido, resulta más fácil conversar con un adolescente o con un universitario después de haber visto una película que no esperaba que se lea un libro, que lamentablemente exige un mayor esfuerzo. Pero la vía del documental y del audiovisual yo creo que es una vía magnífica, una herramienta educativa estupenda, para acercar temas que de otra manera no llegarían a ellos. Probablemente después de ver una película ya sí se acerquen a artículos de periódico, a revistas, a libros, y bueno, pues puedan ir formando su propia opinión acerca del tema. Pero como punto de partida, el audiovisual es ideal. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Ha sido genial.